Good morning, alumnos de tercer grado. Les saluda Miss Claudia. El día de hoy veremos el tema 35, el cual trae como título Unit Review 7 and 8, el repaso de las unidades 7 y 8. Así que empezamos con el siguiente vocabulario relacionado a food, comida. Así que empezamos con el primer dibujo. Podemos ver aquí que es una torta, un pastel. Le decimos cake. El siguiente, vemos que son galletas. Les decimos chips. Por aquí tenemos a los sándwiches. Luego tenemos los dulces o caramelos. Le decimos candy. Al jugo le decimos juice. A la limonada, lemonade. A la canchita le decimos popcorn. Y a la gaseosa le decimos soda. Si repitamos todos juntos. Cake. Chips. Sándwiches. Candy. Juice. Lemonade. Popcorn. Soda. Ahora, chicos, si queremos decir que estamos haciendo cierta actividad, vamos a usar, como estábamos viendo, el presente progresiva. Por ejemplo, they are eating cake. Ellos están comiendo cake. Pastel. Are they eating cake? ¿Están ellos comiendo pastel? Yes, they are. O no, they aren't. Estas son mis dos posibles respuestas. Sí, ellos sí. O no, ellos no. En este caso, la respuesta vendría a ser yes, they are. Veamos la siguiente pregunta. La siguiente oración. They are drinking lemonade. ¿Están ellos tomando limonada? Are they drinking lemonade? ¿Están ellos tomando limonada? De acuerdo a la imagen, chicos, sería, Yes, they are. O no, they aren't. Según la imagen, no es una limonada. It's a soda. Es una gaseosa. Entonces, sería, No, they aren't. Ahora, miren esta otra pregunta. What are they eating? ¿Qué están ellos comiendo? They are eating popcorn. Ellos están comiendo canchita. Ahora, chicos, pasamos al otro vocabulario relacionado a fiesta, party. ¿Qué hacemos en una fiesta? ¿Qué actividades realizamos? Bueno, en la primera imagen es buy snacks. Comprar piqueos. Por aquí tenemos send invitations. Enviar invitaciones. Por aquí tenemos dance, bailar. Por aquí, bake a cake, hornear un pastel. Sing, cantar. Make decorations, hacer decoraciones. Ahora vamos a formar preguntas con lo que hemos aprendido. Por ejemplo, mi pregunta sería, Are you dancing? ¿Están bailando? Yes, we are. Sería la respuesta. Sí, estamos, lo estamos haciendo. Are you singing? En este caso, ¿estás cantando? De acuerdo a la imagen, la respuesta sería no. No, we aren't. We are sending invitations. No, nosotros no. Nosotros estamos enviando invitaciones. ¿Ok? Ahora, chicos, vamos a pasar al tema de los abilities, habilidades. ¿No? Por ejemplo, acá vemos en la imagen, la primera imagen, draw, dibujar. Hop, brincar. Paint, dibujar. Play the guitar, tocar la guitarra. Play the drums, tocar la batería. Jump rope, saltar la soga. Speak English, hablar inglés. Whistle, silbar. ¿Bien? Son algunas habilidades que nosotros tenemos y otros no. Algunos tenemos ciertas habilidades, otros tienen otros tipos de habilidades. Entonces, para expresar habilidades, chicos, nosotros vamos a utilizar el can y can't. Poder y no poder. Poder, por ejemplo, con can, poder. Si yo quiero decir que puedo pintar, voy a decir, I can't paint. Si quiero decir que puedo hablar inglés, voy a decir, I can't speak English. Ahora, si quiero decir que no puedo hacer ciertas cosas, voy a decir, I can't play the guitar. Yo no puedo tocar la guitarra. I can't whistle, no puedo silbar. Bien, chicos, entonces ya hemos visto el uso del can y can't. Ahora, veamos y repasemos algunas de las actividades que ya hemos visto. Speak English, hablar inglés, draw, dibujar, play the guitar, tocar la guitarra. Climb trees, preparar árboles, whistle, silbar. Unpaint, pintar. Ahora, vamos a hacer algunas preguntas con can't. Por ejemplo, can you paint? ¿Puedes tú pintar? Mi respuesta en positivo sería, yes, I can't. O negativa, no, I can't. Veamos la siguiente pregunta. Can you speak English? ¿Puedes hablar inglés? Yes, I can't. O no, I can't. Can you play the guitar? Puedes tocar la guitarra. Yes, I can't. O no, I can't. Can you whistle? Puedes silbar. Yes, I can't. No, I can't. Ok, chicos, entonces ya vimos el repaso hasta ahora de estas dos últimas unidades. Yo les estoy enviando su tarea, su práctica, para que lo hagan y me lo envíen a mi WhatsApp personal. Ya, chicos, eso sería todo. Nos estamos viendo muy pronto. See you next class. Goodbye.